Dios les bendiga hermanas, estamos aquí nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para ti mujer que desea conocer más de tu amado. Nos encontramos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Si tienes alguna petición, nuestros teléfonos son 323-789-1665 y estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Dios le bendiga hermana, ¿cómo está usted? Amén, estamos aquí por iniciar un nuevo tema, ¿verdad? Que queremos compartir con ustedes. Primeramente le damos la bienvenida a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que está siempre aquí con nosotros acompañándonos, hermana, y le damos la bienvenida, ¿verdad? Y las gracias también a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Y nuestro tema es, las pruebas dan madurez. Es un bonito tema del cual yo creo que todas hemos pasado por ciertos días, diferentes pruebas en las cuales podemos ver qué tanto hemos madurado, ¿verdad? Hermana, si le gustaría leer el versículo de Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén, hermano. Este es nuestro verso audio del cual nosotros nos basamos a lo que es nuestro tema, ¿verdad? Y es Santiago 1, 2, 3 y 4. Muchas veces, hermana, no sé cómo usted vea, ¿verdad? Este tema, no sé si le gustaría compartir algo sobre el tema. Sí, hermana, pues, tremendo, ¿verdad? Porque en las pruebas a veces quizás no miramos el por qué, ¿verdad? A veces nos cuestionamos a Dios que por qué y por qué, pero no vemos que es por el propio bien de nosotros. Que hablando, ¿verdad?, del tema como se llaman las pruebas, dice, dan madurez. Entonces, estas pruebas que viene a todo hijo de Dios es para que maduremos, para que crezcamos espiritualmente. Y como les decía al principio, a veces no encontramos el por qué de las pruebas, pero Dios sabe por qué nos da esas pruebas, porque ahí va, en las pruebas el Señor nos va a mostrar muchas cosas, muchas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Amén, hermana. Y fíjese que el versículo dice que tener por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese qué bonito es lo que nos está dando, ¿verdad? Dice que nos va a producir también paciencia, ¿verdad? Y vemos también, como decía nuestra hermana, que muchas veces la prueba que pasamos como cristianas es con la finalidad de saber cuánto confiamos en el Señor. O sea, muchas veces el Señor permite, ¿verdad?, para ver si de verdad confiamos en Él. Y las pruebas vienen muchas veces de Dios, otras veces las pone el enemigo con la finalidad de que nos desanimemos y nos alejemos de Dios y todos sus propósitos. O sea, que podemos ver que hay diferentes clases de pruebas, las que el Señor permite y las que el enemigo a veces nos pone para que no cumplamos lo que el Señor quiere o lo que ya tiene Él estipulado. Él viene y estorba en todo momento y nos quiere hacer caer, hacer que nuestra fe desfallezca. Pero gracias a la misericordia de Él, que Él nos da esa fortaleza, que su fe es grande, ¿verdad?, y en la cual nosotros podemos apoyarnos y seguir adelante en cada prueba que nosotros pasamos. Y nuestro primer punto dice que las pruebas hacen resaltar lo que hay en nuestros corazones. Y para eso tenemos Deuteronomios 8.2, dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, dice, que la prueba resalta lo que hay en nuestro corazón. Y vemos que en el camino del Señor no es fácil por las diversas dificultades que cada día afrontamos, ¿verdad?, pero que a la vez son muy necesarias en nuestras vidas para que Dios pueda pulir nuestro carácter, forma de ser, de pensar, para que aprendamos a depender más de Él, para enseñarnos a perdonar, amar y asimismo saber verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. O sea, que qué finalidad es que nosotros pasemos, ¿verdad?, por estas pruebas. Tenemos muchos beneficios y nosotros vemos que cada prueba que viene, nosotros pudiéramos sacar de esa prueba lo mejor. Más sin embargo, como les decía anteriormente, hermanas, ¿qué es lo que pasa cuando viene la prueba? Nos desanimamos, ¿verdad? Y yo creo que es lo que primero viene, en vez de ver los beneficios que tenemos, hermana Nancy. Sí, ¿verdad?, sí, como dice aquí, ¿verdad?, que es para afligirnos y para probar lo que hay en nuestro corazón. Así es. Entonces, cuando viene la prueba, ¿verdad?, lo primero que encuentra nuestro Señor en nuestro corazón es la desconfianza, que no tenemos esa confianza en Él de que lo que Él está permitiendo en nuestras vidas, debemos de confiar en Él. Amén. Debemos de decirle, sí, Señor, si tú estás permitiendo esta prueba en mi vida, muéstrame por qué, muéstrame a mí cómo estoy, por qué está pasando esto. Y el Señor, en su misericordia, le muestra a uno cómo está en su corazón, cómo está tu casa también, porque las pruebas también vienen para ver cómo está en tu casa. Así es. Y el Señor dice que va a empezar por las casas, a limpiar, dice que ahí va a empezar el juicio desde nuestra casa. Y benditas pruebas, porque no, no, como estamos hablando en principio, no lo entendemos, hermano. Así es. Pero, este, es para que nosotros veamos cómo está nuestra casa, cómo está nuestro corazón, principalmente como hijas de Dios. Amén. Entonces, es para que, es para probar nuestro corazón y para que aprendamos, dice, a guardar sus mandamientos. Porque por medio de esas pruebas vamos a empezar a guardar los mandamientos del Señor. Vamos a ponernos a, a, a pensar bien qué, cómo es que estamos, qué es lo que estamos haciendo con la palabra del Señor. Entonces, tenemos que, que empezar a guardar sus mandamientos, porque dice que ahí nos está, nos está probando también si estamos guardando sus mandamientos. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Y precisamente, como decía la hermana, a veces las pruebas también vienen porque el enemigo nos quiere afligir. Y porque muchas veces también nosotros abrimos puertas a esas pruebas. Así es, hermana. A veces cuando sentimos, estamos en esta prueba, pero porque nosotros mismos abrimos esa puerta. Entonces, tenemos que aprender también a discernir cómo, de qué, de dónde viene esa prueba y por qué y cómo. Yo creo que eso es la clave, hermana, porque muchas veces no sabemos de qué parte viene la prueba, ¿verdad? Porque si viene el enemigo y pone esa prueba, va a ser con el, ahí sí que con el obstáculo de derrotarnos, de tirarnos, de quitarnos nuestra fe. Pero si viene de parte del Señor, sabemos que hay beneficios, ¿verdad? Como dice, nos da la paciencia para ver qué tanto nosotros confiamos en Él. Y una cosa que a mí me llamó la atención es algo que usted dijo, hermana, que dice que para ver qué hay en nuestra casa. Es cierto, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos estar muy fortalecidos. Podemos sentirnos en ese momento de decir, sí, yo puedo aguantar una prueba, pero qué tal de nuestra familia, qué tal. Nosotros hemos también demostradole a nuestros hijos, a nuestro esposo, que en momento de prueba hay aflicción, hay ese momento de molestia, o hay esa confianza en el Señor donde podemos sacar esa palabra de aliento y decir, todo lo podemos en Cristo. Y todo este momento que estamos pasando, el Señor lo va a tomar bajo control. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque principalmente estamos ahí enseñándole a nuestros hijos que nuestro primer salvador, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda en todo momento, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos mostrándole a nuestros hijos que la fe en nosotros, de verdad, estamos confiando en el Señor. Porque qué fácil es decir, confío en Él cuando no hay prueba, pero qué difícil es que hay en nuestro corazón cuando estamos pasando por ese momento de prueba. De verdad estamos confiando en el Señor o solamente era una fe que creíamos que teníamos, ¿verdad? Y que de verdad nos está dando ese fruto que debería de dar. Entonces, ahí podemos nosotros ver en realidad si nosotros tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, quisiera compartir con ustedes, Sexo 2, 20, 20 y dice, Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para aprobarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, fíjense que este versículo, hermana, lo que a mí me gusta, dice que está para que su temor esté delante de nosotros. O sea, que la prueba muchas veces nos va a dar ese temor al Señor, dice, para que no pequéis, ¿verdad? Pero no es un temor de aquel que dice uno, ay, tengo miedo, ¿verdad? No es esa clase de temor, es una clase tal vez de respeto, de decir, si yo fallo, yo creo que las consecuencias van a ser grandes. Por eso es que uno tiene que ver, ¿verdad? Da la diferencia del temor tal vez de ese miedo de decir, oh, no, tengo esto, me va a pasar aquello. No, no es así. El Señor pide que nosotros tengamos confianza en Él y que tengamos ese temor, pero ese temor no con esa amenaza, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios de justicia, pero no va a venir a nosotros de una manera mala o grosera a venir a corregirnos, ¿verdad? Sino con ese amor, con esa paciencia, ¿verdad? Que es lo que Él quiere que nosotros tengamos en cada momento de prueba. Amén, ¿verdad? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es. Y el temor a Dios es apartarnos de todo lo malo. Amén. Ese es un temor a Dios, no porque nos va a mandar un rayo desde el cielo, ¿verdad? Así es. Hasta aquí, no. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Entonces, como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es de que tú te vas a apartar de lo que a Dios no le agrada. Si esto, lo que tú estás haciendo, te va a perjudicar a tu vida espiritual, tú vas a ser sabia y apartarte de lo que a Dios no le agrada. Entonces, ese es el temor a Jehová que nosotros tenemos, ese temor reverente a Dios, un respeto, como decía la hermana. Amén. Porque amamos a Dios, porque queremos agradar a Dios. Porque muchas veces, como hijos de Dios, tenemos tentaciones. Y esas tentaciones nos hacen pecar. Amén. Y ya no, entonces ahí es donde vienen, que entran las pruebas en nuestras vidas también, porque esas tentaciones no se las dimos a Dios. Así es. Cuántos siervos de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron jóvenes que, un ejemplo, que José tenía 17 años, tuvo una tentación, pero él tenía un temor a Dios. Y ese temor a Dios no lo hizo pecar, lo hizo apartarse de Dios. Entonces, así mismo el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo lo que a Él no le agrada, de todo lo que nos vaya a contaminar y nos vaya a perjudicar en nuestra vida espiritual. Entonces, hoy Dios está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Que tenemos que tener ese temor, que tenemos que apartarnos de todo lo que sea mal. Amén. Y que no permitamos que las pruebas nos desanimen. No permitamos que las pruebas nos aparten de Dios, porque también hay pruebas, hermana, que nos apartan de Dios. Así es. Pero cuando dice, cuando vienen las pruebas de parte de Dios, no nos va a apartar de Dios. Vamos a acercarnos más a Él, porque nuestra confianza va a ser el Señor. Tenemos que tener esa fe, tenemos que tener paciencia. Entonces, la prueba te va a producir paciencia y fe, no alejarte de Dios. Claro que sí, hermana. Yo creo que es algo bien hermoso, ¿verdad? Que estamos compartiendo en este momento, ¿verdad? Porque como les decía anteriormente, la prueba va a ser para que nosotros como mujeres, como decía algo que decía la hermana, ¿verdad? Mujer sabia, ¿verdad? Ella va a venir a construir la casa, ella va a venir a preparar. Pero si no estamos en el Señor, ¿qué sabiduría vamos a adquirir, verdad? Que es lo principal, ¿verdad? Y en el momento de prueba, ¿a quién vamos a aclamar? ¿Al vecino, a la vecina o vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo a pedirle? Yo creo que es la mejor opción que podemos poner, ¿verdad? Porque Él es el único que no nos va a fallar, hermanas. Nosotros yo creo que todas tenemos nuestros defectos, debilidades. Pero como decía la hermana, si estamos en el Señor, Él nos va a ayudar a apartarnos. Y es cierto, bonito ejemplo el que traía de José, ¿verdad? Pero ahí vemos también la recompensa que Él tuvo, hermana. Fue una recompensa grande, como dice nuestro tema, para madurar, para ver qué es lo que había de verdad en Él. Y su prueba no fue fácil, no fue poquito tiempo, sino fue un proceso grande, pero vemos la recompensa que Él tuvo. Y yo creo que es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos, ¿verdad? Aunque la prueba tarde es como que Él nos está puliendo para dar ese brillo que nosotros necesitamos como mujeres para dar ese... Ahí sí que lo que Él quiere que nosotros resaltemos, ¿verdad? Que dice esta mujer puede dar esa fortaleza, esa mujer puede dar... Si pasó por esta prueba, tal vez va a venir una mujer y ya le puede dar esa palabra de aliento, porque la pasó y la vivió, no solamente la escuchó, ¿verdad? Sino que pasó por esa prueba y puede dar esa fortaleza que necesita a su hermana. Entonces, es lo lindo que podemos nosotros aprender, ¿verdad? Que estamos para ayudarnos para poder, de veras, dar palabras de aliento cuando las necesitamos. Porque muchas veces, hermana, una palabra de aliento, de verdad, que en el momento de prueba viene a ser como ese vaso de agua que refresca, ¿verdad? Porque una palabra, cuando viene de parte del Señor, viene a hacer impacto en nuestra vida para poder seguir caminando, ¿verdad? Tenemos como segundo punto, dice, no nos sorprendamos por las pruebas. Aunque nos hagan sufrir, imagínense, o sea que no, en la prueba también podemos sufrir. Y para eso tenemos primero adecuado a Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguno, como, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Hermana. Sí, mi hermana, pues, en las pruebas también nos viene el sufrir, porque nos duele. Así es. Nos duele cuando nos viene la prueba, porque si la prueba es con un esposo, si la prueba es con un hijo, duele. Porque no queremos que sufran, no queremos que les pase nada, pero si estamos orando por ellos, ¿verdad? Si le estamos diciendo a Dios que obren sus vidas, el Señor cuando viene a quitar algo, no lo quita así nada más. Así es. Sino que es por medio de la prueba que Él viene y quita las cosas que están mal en tu hijo, si no ha venido al Señor, a tu esposo también. Entonces, como madres, como esposa, nos duele la prueba, nos hace sufrir. Es un dolor que siente uno como madre, ¿verdad? Como esposa, porque no queremos, como les digo al principio, que sufra, pero gloria a Dios, porque ahí estamos siendo pulidas, estamos siendo, el Señor nos está llevando a otra dimensión espiritualmente. Y como les decía al principio, nos está mostrando cómo es que estamos, tanto en nuestra casa como nosotras, como madres, como esposas, como hijas de Dios. Entonces, el sufrimiento nos va a alcanzar. Vamos a sufrir, si recordamos al principio, ¿verdad?, cuando en la época de Nerón, hermana, como cuántos hermanos en nosotros en Cristo sufrieron. Ellos sí fueron mártires, fueron mártires, sufrieron por el Señor, pero hoy en día lo que nosotros vamos a sufrir son las cosas que aún nos atrae todavía el mundo. Que el mundo todavía nos alcanza, pero por eso es de que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a ayudar a soportar las pruebas. A que ese sufrimiento va a ser doloroso, pero después va a ser sanado por el Señor. El Señor te va a sanar, te va a consolar. Y qué hermoso cuando Dios viene y consuela. Después de esa prueba, que quizás esa prueba ha tenido uno, dos, tres años, no sé cuánto tiempo llevas, pero no te preocupes, porque Dios te tiene en tus manos, tiene en tus manos a tu familia, a tus hijos, a tu esposo. Y de que Dios va a hacer la obra, la va a terminar, la va a hacer en tu casa. Pero para eso tenemos que llevar este proceso de la prueba. Para eso tenemos que sufrir, que llorar, pero lloramos, pero con el Señor. Y el Señor es nuestro consuelo. Gloria a Dios, yo creo que es lo más hermoso que podemos saber que tenemos un consolador, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros como mujeres nos preguntamos, no sabemos qué prueba estás pasando por este momento. Como decía la hermana, tal vez tu hijo está en drogas, ¿verdad? Tal vez ese dolor que uno como mamá siente al ver un hijo perdido en una situación así, es terrible. Es un dolor del cual a veces uno no puede ni sobrellevarlo, ¿verdad? O tal vez una enfermedad que estás a punto de perder la vida o que tu enfermedad es crónica. Y los años han pasado y sigues con esa enfermedad, ¿verdad? Y no ve uno la salida. A veces una decepción tal vez de amor, una mala mirada. Son tantas cosas por las cuales de veras viene a doler ese momento de prueba, ¿verdad? Pero lo más especial de todo yo creo que ese momento de prueba muchas veces con ese dolor, con esa tristeza, es la que nos hace meternos más con nuestro Señor. Es la que nos hace pararte en la madrugada y ponerte a orar y decir, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a sacar de esta prueba. Yo sé que mis hijos van a ser libres. Yo sé que mi enfermedad va a ser sana, ¿verdad? Y es confiar en Él. Entonces es cuando nosotros como mujeres vamos a recibir el consuelo de parte de nuestro Señor. Porque dice que Él viene, ¿verdad? Y nos escucha nuestra petición. Pero ¿cómo nosotros nos acercamos a nuestro Señor? Muchas veces nosotros podemos preguntar, ¿pero por qué yo? Yo creo que ahí no vamos a recibir el consuelo. Porque Él lo que nos quiere enseñar es cómo acercarnos a Él, ¿verdad? Muchas veces podemos preguntar, ¿pero por qué ahora me está pasando esto? Si mira, Señor, todos los problemas que yo tengo ahora, más aparte este, yo creo que ya no aguanto. Pero yo creo que ahí es donde el Señor quiere que de verdad resalte lo que hay dentro de nosotras. Porque dice que Él nos ha hecho especiales, hermana, como mujeres, ¿verdad? Esa mujer que puede llegar al Señor, que puede entrar a esa cámara secreta, a esa intimidad con Él y poder arrancar virtud de Él. Entonces eso es lo más lindo que nosotros podemos ver en este momento de esa prueba cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Que podemos entrar y tal vez rogar, gritar, gemir. No sé cuál sea tu problema, pero yo creo que el problema muchas veces nos hace meternos con Él y pedirle de una manera hasta donde nosotros alcanzamos esa misericordia, hasta donde nosotros alcanzamos esa virtud de parte del Señor. Y entonces nos sentimos que esa paz viene dentro de nosotros y podemos seguir adelante. Imagínense qué lindo, hermana, cuando de verdad nuestras fuerzas se acaban, donde ya nos sentimos que estamos para tirar todo, ¿verdad? Que ya no tenemos esa fortaleza, pero viene del todopoderoso cuando decimos ya no puedo yo. Porque muchas veces lo queremos hacer con nuestras fuerzas, pero cuando viene nuestro Señor y Él nos da esa fuerza, esa fortaleza, yo creo que qué bendecidas somos, hermanas. Y de verdad se los digo que Dios es grande y es poderoso, hermana, que Él te puede sacar de toda esa prueba. Amén. Así también dice que, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Vamos a leer en Santiago 1.12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios, vamos a ser bienaventurados, hermanas, si aguantamos en la prueba, si perseveramos en esa prueba, no desmayemos, no te preocupes, no digas, Señor, si con esta prueba llevo 5, 10 años, te he pedido por mi esposo, te he pedido por mi hijo y yo no veo nada. No, no desmayes, hoy es el día, es el momento en que Dios te dice sigue adelante, sigue aclamando a mí que yo te contestaré, porque en las pruebas que te va a producir, te va a producir la fe, te va a producir paz, gozo, perseverancia, que tú perseveres en el Señor, porque si tú vas a perseverar, el Señor te va a dar la corona de la vida a los que le buscamos, a los que le amamos a Él y confiamos en Él, porque es muy importante tener esa confianza en Dios, no perdamos la fe, no perdamos la confianza, mis amadas hermanas, no te preocupes porque Dios tiene ese problema en sus manos, tú solo persevera orando, persevera creyendo, persevera viniendo a la iglesia, buscándole en todo momento, persevera leyendo la palabra de Dios, porque ahí te vas a alimentar, ahí es donde vas a ser tú bienaventurada, porque estás perseverando bajo la prueba, no te estás quedando en casa, no te estás alejando de Dios, no le estás creyendo a Dios, tú estás, vas a perseverar conforme tú vengas a la iglesia, tengas esa oración en tu casa, esa comunión, y te diles, sí Señor, yo creo, aunque yo vea lo mismo, yo te creo que tú ya estás haciendo las cosas, obrando en mi vida, obrando en mi familia, y tú también amada hermana, o hija, o alguien que está ahí también viendo este programa, hoy Dios quiere también decirte que Él quiere entrar en tu corazón, si tú quieres aceptar hoy al Señor como tu Señor y Salvador, acéptalo, deja que Dios entre en tu corazón, para que Él esté en las pruebas, si tú no has creído en Él, hoy cree en Dios, hoy acéptalo como su Salvador, y Él va a empezar a sostenerte en la prueba, a fortalecerte, a acercarte a Él, porque con Dios tenemos ganancia, con Dios no tenemos pérdida, con Él no ha perdido ninguna batalla, te lo podemos decir, dar de testimonio como hijas de Dios, como madres que somos, como esposas, estamos aquí perseverando bajo la prueba, te quiero decir que primero habla estos temas que Dios permite que hoy hablamos hoy aquí, no lo comemos nosotros primero, primero Dios habla nuestras vidas, y hoy te paso de parte de Dios decirte que Dios está contigo, Dios está en la prueba contigo, Él no te ha dejado ni te dejará, a veces somos nosotros las que nos alejamos, pero es Dios el que está ahí contigo, hermana, si usted quiere orar, oremos para que acepten al Señor. Amén, gloria a Dios, yo creo que es un bonito momento, toda mujer si estás pasando por ese momento de necesidad, de prueba, verdad, que es a lo que nos estamos refiriendo, aquí está tu Salvador, aquí está quien te puede consolar, el que te puede dar la victoria, y solamente necesitas hacer una pequeña oración, verdad, y abrir tu corazón para toda aquella persona que no le ha aceptado, verdad, es solamente abrir tu corazón y vamos a hacer esta oración en el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, te pedimos Señor que tú vengas y entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados, Padre Celestial, quiero que seas tú el Rey de mi vida, Padre Santo, me arrepiento de todo lo que he hecho, Padre bendito, y escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre Celestial, para que yo te pueda recibir como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que Dios es grande y maravilloso, hermana, así que Dios te ha aceptado como hija y tú lo has aceptado como padre. Yo creo que eso es lo más bello que podemos ver. Por favor, si tienes alguna pregunta, nuestros números de teléfono son 323-789-1665, si no tienes donde congregarte, ahí nuestros hermanos te darán información. Que tengas un bonito día y que tu semana sea bendecida, verdad. Dios les bendiga y que puedan ser estas palabras de bendición para tu vida. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias.